Cuidado quiere decir que van a tener fácil el poder llegar a instancias finales de la MLS donde actualmente van últimos. ¿Eso quiere decir, Jaime? Es lo que te iba a decir. Me parece que en esta League Cup no hubo presión. No había presión para Messi y compañía. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo iban a jugar. Sí, que mejoraron desde que inició hasta que ganaron el título. Claro, muchísimo. Pero me parece que ahora sí va a haber presión dentro de la MLS. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que han hecho en esta League Cup. Y entonces todo el mundo va a pensar, oh, bueno, van a poder calificar a los playoffs de la MLS. Pero estando últimos, me parece que ahora van a tener más expectativas. Yo creo que ahora sí va a entrar un poquito esa presión. Y vamos a ver, no creo que Messi, Busquets y Jordi Alba no jueguen bien. Pero me parece que tal vez algunos de los otros jugadores sientan un poquito esa presión de que en algún momento van a tener resultados adversos. Vamos a ver cómo reaccionan entonces de aquí en adelante. Y creo que pueden hacer un buen papel y tratar de llegar a los playoffs. Pero creo que se van a quedar un poco cortos. Porque verdaderamente con 10 partidos restantes para ya llegar al final va a ser difícil. Sí, tendrían que ganar casi todos sus partidos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.